Pues aquí lo tienes, cuando tienes que robar tu esposa, llama a seguridad pública, él delante de nosotros en reconoción. Bueno, de hecho llamamos a Rato. Sí, te puedes hacer tantito para quebrunla. Si, para adelante, pero esas piezas que están ahí, son las piezas de mi molino de Nistamara. Entonces, de los motores que se perdieron, son más de 50 mil pesos. Ahí están los molinos, ahí están los molinos. Ahí están los molinos de Nistamara. No, es que te voy a decir una cosa. Eso no lo puedes empeñar. Los motores sí los puedes empeñar, eso no lo puedes empeñar. Entonces, ocupo que de la manera más atenta, me digas, ¿quién te trajo esas cosas? ¿Dónde las empeñaron? Porque es parte del patrimonio de mi familia. Ahí Daniel, van para acá. Sácalas, sácalas. Sácalas ahí. Señorita, usted, por favor, para este lado, para que no salga. Sácalas. ¿Quién es la tortuga? ¿Con quién se queda ahí? Ahí hay una casita. A ese güey, la coneja, güey. ¿A la casita donde fuimos ahorita? Tú sabes, güey. ¿O cuál casita? Sí, ahí donde los llevó. ¿Dónde están los motores? No, es que yo lo que vi allá donde estaban las vigas. ¿A dónde los llevaste tú? Donde estaban las vigas. ¿Tú llevaste los motores ahí? No, yo no llevé ningún motor. ¿Qué llevó él? ¿Qué llevó él? ¿Qué llevó él? A mí no me ha traído nada. A ver, yo quiero los motores. ¿Dónde están los motores? El que nos trajo ese fue a la coneja. ¿Dónde está la coneja? Solo hay que decir quién tomó las cosas de ahí. Yo también me estoy librando de pedos porque yo no tengo pedo. Yo te voy a decir una cosa, Daniel. En buena hora, mira. A ver, Daniel, vete para acá. Vente, vente, vente. Tampoco yo me quiero embarrar en pedos que no se... A mí no me tienes por qué involucrar en cosas que no, no, carna. Yo fui viviendo con mi esposa. Yo también te... Yo por lo mismo a ti ni te hablo, carna. A mí no le hago nada. La neta, güey. Por eso hay que evitar más pedos. Mira, los pedos te los hubieras evitado tú, güey. ¿Te robó, güey? ¿A tu esposa? ¿A mí no la robó? ¿A mí no la robó? ¿Cuándo te robó? Ahí está mi esposa, carna. Ahí está mi esposa. ¿Le robaste a su esposa, güey? Te lo digo en tu cara, carna. La no, güey. Yo no me llevo nada de... Mira, güey. Se le preguntan si quieren... Yo no me estoy diciendo a quién les vi con la esposa, tío. Yo quiero que tienen los motores, güey. Mira, Daniel. A mí no me metas en tus problemas. Yo, la neta, mira... Mira, carna, yo estoy a gusto con mi esposa, güey. Yo también estoy a gusto. Sí, a mí no me tienes por qué molestar. Tú sabes, tú sabes, güey. Te voy a decir una cosa. Yo, por lo menos, ya no ando ahí, güey. Mira. Y, entonces, ¿por qué me metes en tus pedos? Yo ni siquiera ni quiero verlo. Aquí los traje. ¿Quién dio? Que vengan, güey. Que le pregunten a quien quieran, carna. Mira, yo tengo mi contín salida, güey. Yo, o sea, que yo no he hecho nada, güey. Ahorita los voy a llevar cuando son la de allá. Pues, llévalos, carna. O sea, a mí no me tienes por qué involucrar. Ahí está mi esposa. Y ahí está, güey. Ella no me deja mentir. A ver. ¿Dónde está la coneja? ¿Tú sabes dónde cantonea la coneja? Sí. Entonces, ¿dónde está la coneja? Ya atrás. A ver, vamos. A ver, vamos con la coneja. Yo lo acompaño, sí, claro. A ver, saquen todo esto. Saquen todo esto. Saquen todo esto. Porque eso nos empeñan de volada. Estos son piedras del molino. Para mí está mal. Y nomás tengo tres porque una ya se la habían robado en diciembre. Y esa me quedaban tres. Me quedaban tres de estas. Y son las tres que tiene aquí, mira. Sí, pero yo no sabía. ¿Eh? Yo la verdad no sé que me lo trajo en el objeto, pero yo en verdad yo no... ¿Cómo se llama el muchacho que te atrajo? La coneja, él sale, sale, oye. ¿Le pagaste tú por esto? Sí, pero yo no... ¿Cuánto le diste por esto? Yo no... ¿Cuánto le diste por esto? Te dimos los tres cincuenta. Tres cincuenta. ¿Y para qué lo cobraste tú? Pero pues yo no sabía. Yo nada más porque te dije que a lo mejor también le puedo vender, pero pues no me lo tengo. Yo la verdad yo a mí... ¿Cuánto me los trajo? Apenas no sé cómo hacer. Hace como dos, tres días. O sea, tiene poquito. O sea que no se metieron apenas hoy, ya tenían días metiéndose. Ya tenían días. Acomo ire, yo le voy a decir una cosa, la verdad. A como yo sé, ese güey se estaba quedando ahí. Sí, porque yo te estaba poniendo cacería, Daniel. Yo te estaba poniendo cacería. ¿Dónde se estaba quedando? Allá abajo donde estaba una bomba. ¿Dónde está la bomba? Ah, pues donde dice que robaron a usted. ¿Y era carnal? ¿Cómo se va a le caer el orden? Ramiro, ¿qué llaman? No, esa es mentirosa. De la neta, irán a mí. Vamos a hablar con la mentira. Fernández, ahí está mi esposa que no me deja mentira, hermano. ¿Te lo que me preguntaron? Yo te asaltaba con él en cacería, perdón. Yo, a las gracias de su esposa también. Te ponía la tabla de aquí con tu teléfono. Mira carnal, yo, yo... A mí la tabla de la pinche con esa me la... Y ahorita vamos, vamos con la con esa. Cuéntete la mentira de la tabla de la coneja. Ahorita para que vean quién es el mentiroso. No, hombre, caos. Aquí se arroba, ¿no? No, 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 no. A ver, carga eso. Yo te voy a decir algo. Este muchacho... Dudo que haya pagado los 350 por eso, porque no saben ni para qué son. No, no saben ni para qué son. ¿Sí me entiendes? No saben ni para qué son. Por unas piedras. Por piedras. Aquí están llenos de piedras. ¿Para qué tienen las estrellas? La verdad, yo no sé. Es que nosotros decimos que dice el muchacho que es lo que puede dar dinero para su esposa. O sea, no, yo no dice que usted diga con una intención de saber qué es de otra. Yo no sabía. Vamos, sí, dicho. ¿A qué le pones, hijo? No, sí, vamos, sí, vamos, sí, para que vean también. ¿A qué le pones? Yo. Porque no... No, yo la verdad, de repente me doy un tecno, así, pero yo no, no. ¿Te tiene más? ¿Me gusta hacerlo de... Esa cara no es de motito, mijo? No, de veras que sí, tiende. A ver, ¿qué le pones a Crico? No, no. Sí, hijo. A ver, cálgate esto. A ver, tú también, Daniel. No te perdes. Ayúdenme. Príjate dos, Daniel. Ojalá que estén los motores ahí. No, 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 no. No, mira, yo no, yo no sé de ese motor. ¿Te vas a llevar? Él es el que sale. Sí, porque tú puedes estar quedándome, Daniel. A mí me dijiste que vivías con tu mamá. A él le dijiste que vivías en una... Te contradices todo, Daniel. No sabías nada y mira. Ya encontramos las piedras. Mira, Daniel. A mí no me importa. Te voy a pedir un favor, caro. A mí no me metas en tu perro. A mí no me metas en tu perro. No me metas en tu perro. ¿Me metas en tu perro? No me metas en tu perro. Pero fíjense, yo le voy a decir una cosa. A este muchacho no le hemos hallado nada. Aquí, al que le encontramos las cosas es a su marido. En su casa, donde comparte con usted. Esa no va, Rita. Eso es robado. Entonces, dicen que donde está la aguja está el hilo. Entonces, ustedes dicen que las cosas están con la coneja. Llévanos a donde está la coneja. Llévanos con la coneja. Claro que sí, vengase. Tráetelo a otro perro. Para empezar, estamos recuperando las cosas que robaron de una tortillería. Ya encontramos el hilo. Nada más hay que seguir el caminito. Para poder llegar a donde están todos los motores que robaron. Son tres motores. Es la revolvedora. Perdón, el molino. Aquí Daniel decía que no sabía nada y ya sí sabe. Y ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Listo. Nos vemos un ratito. Gracias.